Si no tienes mona y si te sientes mal Porque a tu esposa la encontraron con otro galán Que dice que mucho más machín Aunque tú crees que es gay O si al salir del bar Te volvieron a volver No te preocupes que aquí estamos Nosotras te ayunamos Dejamos mis manos Deja de llorar y ven aquí Si deja todo atrás Si de aquí no puedo ver Tu futuro X-Men Sunny Storm Ya no te atormentes voy X-Men Cyclosop Suelta la sopita amor X-Men volveré Yo te quito lo animal Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mariana Avatar Tengo mucho que aportar Profesor Chabana No nos dejes de cuidar X-Men somos y nadie nos puede igualar Oh, oh, oh Oh, 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 las famosas inalcanzables son más mutantes que nosotras Nunca podrán superarse, menos igualar Lo que una X-Men tuvo algún día ahí X-Men Sandy Storm, ya no te atormentes voy X-Men Ciclosoft, suelta la sopita, boy X-Men volverán, yo te quito lo animal Oh, 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 oh María Navatartz, tengo mucho que aportar Profesor Chavanell, no nos dejes de cuidar X-Men somos y nadie nos puede igualar Oh, 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 oh.